jajaja Ay cabrota pua Me caigo yo solo Por lo que nos cuesta subir de aqui No, pero apareces aqui ja 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 Espera espera, mira esto, mira esto Ayudadme, ayudadme, ayudadme Pero déjelo ya, tío, vamos. Que se joda, que a él le encanta. Que después... Que a él le encanta.